Bueno, Julio Chávez, el mejor actor después de Alcón, dicen que es el actor número uno de nuestro país, se reunió con Adrián Suárez. ¿Para? Con Adrián Suárez, viste que él tuvo las últimas cosas que fueron muy exitosas, las pilas que hizo. Esa que hacía de Guy con Benjamín. Sí, con Benjamín. Farsante se llamaba. Exactamente, bueno. Volvió a hablar con Suárez para ser esta vez un unitario. No quiere hacer ir a diarias, mucho cansancio. A él le gusta preparar las escenas, elaborarlas, grabar rápido, no le gusta. En este nuevo trabajo, señora, va a interpretar a un asesino serial que se guía por los astros. Dice, a ver, Tauro, ¿qué va a pasar en Tauro? Bueno, matamos a la de Tauro. No, no, no. Claro, se guía por los astros. Dice, ah, mira, la de Géminis no anda bien esta semana, matémosla en Géminis. Bueno, paralelamente está preparando, buen momento, buena racha para Julio Chávez, porque está preparando con la directora Pilar Gamboa la película Patagonia. Así que este año se viene con todo, se viene con unitario y película. El asesino serial es un unitario. No tenemos todavía el título, o por lo menos yo no lo tengo, esa información me falta. Bueno, a lo mejor puede ser asesinado en Capricornio. Muerte en Géminis, muerte en Sagitario. Muerte en Géminis. Muerte en Géminis. Bueno, el típico sí.